Campesinos viven con el Jesús en la boca desde que siembran la tierra, pues ya sea desde luchar contra las plagas que atacan a los cultivos, como estar a las expectativas por las lluvias y granizadas. Todos los campesinos sabemos que el peligro de las granizadas, y todos todo el tiempo vivemos con el temor y a la vez con el Jesús en la boca, porque todo el tiempo estamos bien preocupados por las plagas y las granizadas, y ya cuando se da la cosecha, pues también estamos con el temor para vender nuestra cosecha a buen precio, y a la vez con la gente intermediaria, que no pagan el precio justo, el precio de garantía que nosotros los campesinos deberíamos de tener. Juan Reséndiz, ejidatario de San Marcos, comentó que el ataque de la araña roja y el pulgón amarillo no cesa, pues es durante la temporada de calor cuando más se propaga, afectando a la fecha más del 50% de su producción, Ahorita con estos calores, y como no ha llovido como se debe, la araña roja arrecia bastantísimo en todos los cultivos que de ellos emanan, también existe el pulgón, el pulgón es una plaga, un animalito que se pega en los maíces, que le pega en las alfalfas, también en las hortalizas y demás, que también es muy aguerrida, así como la araña, y es otra de las plagas que siempre hemos estado luchando contra ellas. Debido al riesgo que corren a intoxicarse con los agroquímicos y fungicidas, al momento de fumigar sus parcelas, es que productores hacen nuevamente el llamado a las autoridades estatales a considerar el proyecto de un centro de insectos benéficos en la zona. Pues andamos, ahora sí que arriesgándonos, fumigando las parcelas, arriesgándonos de sufrir una intoxicación y demás, entre los calorones que hay, tener que meterse uno entre los maíces con las bombas para fumigar, en lo cual hay un alto riesgo de que se intoxique uno o la gente que los anda aplicando. Es por eso que a través de este medio, ahora sí que hacemos un llamado a nuestras autoridades, al gobernador del estado, ya que la gran necesidad de la construcción de un centro de insectos benéficos. Para Noticieros Cable RB, Guadalupe Gutiérrez.